Hola Diablo, ¿cuales a criticarlo? ¿Pues subo uno? Pueblo de D6 Ahhh que con los espi- aaaaaaaaaaaaaaaaaaaah ¿Qué era algo de eso? ¿Mama? Estas tremiendo el sol, checate bien Hay La Rosalía 720 de P.A. Hello guys Tienes que hacer el intro ¿Qué pasa? Hello guys ¿Qué es eso? Por Taji Me la ponlo de ese ahí Ya, dale a la X, cabrón Ya, lo queriste hacer dale a la X JADEEE El hecho no hay nadie con Spill Nadie se va a meter pa' acá Así es Ya, hasta esto cambia de... ¿Qué, qué? ¿Tú vas a jugar este, Craizo? No Yo quiero ver solamente Estoy pa' chillir Yo quiero ver como... Si, déjate pa' Ahora la que... Chua, cambia de house Es el tipo... ¿Para que yo le he ganado uno? ¿Quién está... ¿Quién está hostiando? ¿Michael o tú? Yo... Ajá, yo viste que era Michael ¿Qué hablo? ¿Para qué hablo? Si, Michael tampoco ha ganado La ha ganado toda Chambel Pues si, yo visteis Porque lo hemos dejado Ah... Pero mera Que esto es uno de los cabrones Es que si te cojo con Wolf Te cagas Escucha, Wolf Ay, a mi no... No, me cago en diez Con Wolf es el de macho Vamos a coger una mierda Huepo, carajo Me pillico a las nalgas Me pillico a las nalgas Péguense Ey, a combate Mira, mira Toma No Mere que hay que, Michael Diablo, que embuste, cabrón Ay, a diablo, el stream no tiene delay Ah, no Ahora te, ahora te miras la pantalla, man Están streaming watching Mira, Michael se cree que le mete, mira Michael Vale, stream tuyo O sea, si lo mantienen es macho Ah, no te de, eh No estás joven Lo invité pa' acá porque está conectado Toma, diablo medio con Brincal Hit the drink ¿Quién tiene un stream sin mutear? Yo O un eco Jaspa, esa M Que, yo lo doy el volumen y ya Me mame Cabrón, todavía he chorado tu juega para el Legend Que porquería No cabrón Pues si, tal, si son nuevos Y que pasa Ocho, ocho Ah, mira esto Que lindo Me da en el frame de invisibilidad, mijo Fiu, eh Te, te saca Te saca Te saca Mira Compártelo con tu amistad Dejele stream Porque me da la gana de cabrón Hombre, si no es a ti Si Es que estoy Yo no estoy espabiendo Yo no estoy espabiendo Voy a coger un marciano ese Está burpado Y ya Se me dio yo El campeón de Brawlhalla, bobo Se Uuuu Siiii Se va a formar el descontrolado Se va a formar el descontrolado Se va a formar el descontrolado Uy, me como la bomba Dímelo yo Va que es la que hay ahí Que estás haciendo Como? Jajaja Inbox Macho, vete del carajo Jajaja Puti las ganas Está molesto ¿Quién es el gol? Es Michael Ya me fui Ya me fui Si, eh La pelea de los brothers Eh, 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 eh Vaya que Giovanni no puede hablar mucho Porque están durmiendo Al lado de él Ah, ganó Michael Gol Ahora que invita jamás a Jova Por lo de uno más Si él puede dar join No, no, pero el lobby que lo ponga De uno más Ah, no, yo sé, pero o sea No hemos querido que lo invita Y si no sabe dar join A mi ni me sale online Jova Tonto sé Por mí tampoco Jova El... Jova, ¿tú estás offline? Holy go Día, diablo Aquí se ha prendido esto Día Cabra Por favor Ella lo que quiere es que tú la cojas de espalda No No ¿Mucho cuál de estos juegos steps? noosh pero si bruzhala le mete rozm chulo dejan con los caracter Premium, maico en esos tramposos mira los otro pero, si esto no es Premium, ¿qué te pasa? neues como Mira el otro con el Azuri ¿Azumi? Si, Lucy tiene aza a Ariel Y ya tenemos tres personales de Trin, wow Saludos, cabullos Estamos creciendo, donen, donen No pa No Subscribe with Twitch Prime Donen, donen No hay que no se escucha en la estrella, por qué Ay, bendito ¿Tienes lo de compartirlao? Si, yo tengo miedo Yo no tengo miedo Que tenga miedo a morir que no nazca Subscribe with Twitch Prime, pls Hey, we were lowered the likes to... Que se escucha la verdad ninguna de estas ¿Se escucha la verdad ninguna de estas? Love all in you Espérate que le dan copyright a no Chicos En Twitch no hay copyright Oye, un chiste chico Que no hay copyright, yo tu quiere que me tumben a mi Esto Love you Ya ya. Lo vio. Nos entramos a puñar aquí. Y ese color, este, Robert, ¿no? Eso es leve. Hey, me voy por el gisco. Me olvida que esta parte es veto. Chomayco, dale para allá. Toma. Toma. Cargado por el culo. Ey, no hables malo. Este se cree que me va a pillar. Toma. Te meto con la hacha. Si tú tiras una ley, alguien por lo menos te va a comer. Por lo menos. Loco obligado. Ay, me dieron por detrás. Dale por detrás que esta buena. Ya, me cante de todo. Mira, saquen al gato mojado ese para allá. Mira, no se ni donde estoy. El gato mojado. Uy. Uy. Por poco me voy con el espanyu. Pero y como que hayan tres ajo. Papi, yo venimos a blow por el whatsapp. Y esta jugando. Este cabron esta más rápido. Tiene... Vice 2 decks. Obligado. Atac cancel y todo. Me exploto yo. ¿Qué te hiciste? Una locera. Mira, me caí otra vez. Yo no me veo, cabrón. Usted se pone esos colores locos. Así digo yo cuando me voy a bañar. Ya me voy a hacer. Ahí. Yo siempre soy fabulado. Para Putin. Sabes que hay otros ataques. ¿Viste? Jajaja. 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 No es malo, que este stream no tiene lo de... El mic, el mic. El mic, pasame el mic. La micro. Como dicen los hispanos. Toma. Todas estamos rendiendo demasiado. Está todo el mundo jojo. Movimiento en falso y si Giovanni te pega con esos cargados te mata. Ya, las pistoletas. Giovanni hace wave dash, joder. No te equivoques. Te crees. Yo va a truco. Y que sin alma. Toma. 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 Tonto. Good boy. Sorry that ma... Toma. Mira como se pueden acercarse. Mira lo de lado a lado. Toma. Hola. Me da un... De disrespect. ¿De qué? ¿Qué dijiste? De volvío, de volvío. Toma. Oh, a los dos. Va a hacer un double kill, ya tú, a ver. Yo va a aprovechar el... Sí, ya tú dices. Sí. Mételo un hostil. Hostil, hostil. Papi, el neutral, el neutral, le vamos a ir corta duro. Ah, qué puerco son. Sí, qué puerco. Tacho. Banea, banea. Jajaja. Eh. Sí, eh. Chita de co... Ay, mira pa' dónde. ¿El fake qué? ¿Eh? ¿Qué crees? No me ha enfocado. Toma. Yo creo que voy a hacer... Qué cuchilla. 8 maracaduros, yo estoy papa. Dos me llevé. Especialmente cuando juego tanto a los viernes. No me llevé. Yo tengo 2.500 coins. No hay uno baratito. Aquí no vale uno baratito. Los baratos son... 2.300, yo creo. Sí, 2.300. Sí, porque yo no los puedo comprar aquí. Dale... Dale al touchpad. Ajá. Y vas al store, que es el... El cosito de ese. Ah, ok. Legends. Ah, y los... Y los... ¿Yo los puedo filtrar? Por barato. No. Mírala ahí, 2.300. Botvar. ¿Cuál es core? Botvar Cassidy, Orion... Queen Knight. A mí no me gusta ese. Es barato. Y Lord Braggs es a 3.900. Orion estás un pincho, yo me acuerdo. ¿Seguro? ¿Será? No, yo me gusta Hattori. Y bajaza, papi. Baraza, baraza el Psycho. No voy a comprar nada. Artemis, papi, voy a comprar. Usala esta pendeja. Comprate el God Pack. Giovanni está ahí, eh. Pero si Giovanni jugaba esto en computadora, cabrón. Fiel, fiel. Yo no veo el nivel de la gente abajo. Porque esta es... ¡Ya ves, goe! Giovanni me dijo que él era gol, papi, en este Hank, papá. Yo no sé. Más o menos que diamante. Casi siempre diamante es el más alto. Platinum y diamante. Yo estoy en bronce. Pero yo soy ya me perdió. Carton Tier. Me perdí, me perdí, hombre. Estaba de aquí. ¿Qué? Estaba de aquí. ¿Qué está acá, bro? Mata al negro. Mata al negro. Super natural Tomas Ay, mano Ay, me les preocupo La Queen Knight, si Troll El doblete Toma, por la espalda Dale por detrás que está buena Ay, mira como me agaje y me tira Porque soy negro Mira, puñeta ¿Quién te lo jodó el negro, Nacho? Qué jaro Michael Toma Me bombardearon por ser negro Si Ah, Giovanni, cabrón Frunde, frunde, hijo Ahí está Ay, igual, qué macho cuando tienes tres stock ¿Por qué estás jugando con tus amigos? Mira, mira Ay Toma Recógelo Está pameando este ahí Michael está surviving Mira Ya lo cogí de la chon Papi, Giovanni no es quien lo saque de la plataforma Por más dos Dejame a tú así Achota un hostil que te caga Hostil pa ti La Guinea No Uy Uy Llegó, eh Doble que yo Para que se espere Eso fue gracias a la jump Ay, endito Es verdad Se mata, se mata Píllalo Qué, qué, cabrón Mucho chuliro El más que en este juego Fue era dióptico Yo creo que está en la idea Ya fue 18 down El puerco Se jodió el negro 8 down también Luzilo Frieza Papi Vamos a convertirte en piedra Ahí Mira, deja de estar inventando tú ya Fafor Toma Giovanni par falo Toma Eh eh, es town Town city Eh Si se le pegan Dice que te manda a la puta Toma Ia 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 No la usa La tira Choso Me encojona Toma Ah, te hace güita Si la tira Él dice que apuño Nada más Ah Hmm Este que no se cree Este tipo usando el bow Tu, tu, tu 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 Toma Guisero 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 Tu lo puedes querer Michael tiene 5 kills Que que los enbooste Cabrón Dime la mitad Porque la gente no ve De hecho A Jan A Jan Verley le hizo un Get the fuck Carayel Tanto Tu Quisero 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 No estoy paaaa Irii Trate pero como no me dejo Pues normal tiro el stream Yo voy a botar este cabrón Yo voy a botar este cabrón Yo voy a botar este cabrón Yo no creo que sea verdad pero vamos a dejarlo ahí Que se siente apañado Chotea netriz Pero si para mi ha estado flaca toda la vida Espera y Amber coge y deja de hablar mierda Ojalá Estaba igual de flaca que Que como era que se llamó la cabrón que se pasaba con Nicole Mare Que Ixla era Que cuando salió preña parecía la cucaracha esa de Menimblá ¿Dónde rodaba el boracán? ¿Parece? ¿Parece el boracán? señor Pero, nada, dile. Entonces, ¿crees con el primer? Por favor. Ay, hombre. Mira... El cojón me voltó como a Yanvern no escoja. La única manera para bypass eso es bajando el VOD. Busca en todas las redes sociales. Andes, que voltaje. I'm gonna block myself. Yo voy a esperar a que todo el mundo tenga weapon y voy a coger las joves. ¡Toma! 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 Se van chotorita, papi, con la ney. ¡Oh, man! Que se respeten el melón. Pa' que se caja haciendo... ¡Motafuck! 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 ¡Diablo, pecaza! 3 of those things. 3 of those things. Ahhhh... Porque hace un spike, me caco en la chota. ¿Dónde me tiró el muñequito? ¿Qué es usted? ¡Diablo! ¡Y vino a Rubirto con tres vidas! ¡Vino a Rubirto con tres vidas! Es verdad, es macho. ¡Y Giovanni, mira! ¡Hacho, déjame darle este batazo! ¡Giovanni dice que no lo saca! ¡Mira! ¡Dame! ¡No! ¡Bla, bla! ¡Está un wey Dutch que te cagas! ¡Giovanni dice que no! ¡Papi, Giovanni está cabronado para el floor, eh! ¡Hacho, este muy coleg más lambe que eso! ¿Pero y dónde yo estoy? ¿Dónde yo muerto estoy? ¡Sí, pa! ¡Fue colateral! ¡Eje! ¡Escupío! ¡Fuelo! ¡Solip Yovann! ¡No, vale, piso! ¡Ay, mira! ¡Mírala que me biste! ¡Si, decía normal lo eliminaron! ¡Ay, entrito, pero si yo soy un clé! ¡Que creerse! ¡Noooo! Tuve falta de Twitch stream Ahora digo yo, conmigo no puedes pe... Que vas a pelear, no vas a poder conmigo si me morí Pelaco, Norman Para que yo me elimino primero porque estoy laggeando, porque estoy streameando ¿Esa es la excusa? Sí Para una... una vez yo le gane a Ninja, aquí Ya los boques negros tienen que estar haciendo vibras ¡Jajaja! ¡Toma! ¡Toma! ¡Se cobió la ley! ¡Toma! ¡Toma! ¿Como que? ¿Como que? ¡Papi mira ese side tilt! ¡Joder! ¡Toma! ¡Mira! 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 ¡Toma tia! ¡Hombre! ¡Ovning! ¡Toma! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ella el lagueado! ¡Ay el negro se va a matar! ¡Ay el like! ¡Pff! ¡Hajaja! ¡Ella! ¡Ella! ¡El baile del cangrejo! ¡Ella! 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 ¡Yéllelo controlado! Tacho, si miras el movimiento es como si te estuvieras haciendo un sube y baja en gameball. Si, yo hago un meme. Dice que te va a ganar ver puños. Ella. Michael Barquilla. Ey, ey, ey. Ey, 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 mira el nudo. Ey. A ver, tío. Hay de ahí. Dale, dale a like, si vas a coger el mismo, yo doce. Mira, no diga eso aquí. Comparte. Vamos a cogerla todo otra vez. Perdona. Perdona. Pero usalo Free Rotation. Perdona. No, 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 no. No, no, no. Por eso es la única que gana. Ah. Ah. Uhhh. Uehh. Ueeeehh. Uuuh. Uy. Normal. Te pusiste al main. Papá. Al traductor Pacho, vete al carajo, Krelso Me vas a tumbar el string ¿Qué tendrá? ¿Qué tendrá? Chicos, la cerveza Mira el match ¿Qué está pasando? Ia, hombre, está aparte El jovame El jovame ¿Quién quiere hacer blow? Cabrón, nego ¿Quién está bailando? Mira, me dijeron Este postdocho es más porquería que el de match Mira, pero en mi puño Toma A ver, hombre, vas a dejarlo llegar a donde quiero ¿Quién quiere? ¡Ay! Diablo, mira, Michael Toma ¿Cómo dices? Achoyamble, estás bien lucido Estás bien lucido, mano Michael, te metieron en esta tiqueto Toma Deja la jodienda Me cago en su voz, tío Toma Por el poder de Greiko El downbreak Achoyamble Vete Vete Sorrende 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 Explotao Suicida Musulmán Escúpete pa'l carajo No se acabó Toma Diablo Que este puti no me llega a dar por atrás Toma Toma Si, Michael ya me hizo un doble KO Mira Yo estoy haciendo aquí una observación Bebe Toma Mira y vuelve pa' atrás ¡Acho ya peeeel! ¡Acho! ¡Acho! ¿Para qué campo te la van a dar a ti ahora? ¡Acho! ¡Saquén a John Verde ahí! ¡Saquén a John Verde! ¡Saquén a John Verde ahí! ¿Dónde voy a ir? ¡Coberto! ¡Squadrude! 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 Subo como Mario por la pared ¡Ya! 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 ¡Ya cojo! ¡Este es forward dodge! ¡El forward dodge! ¡Este es Roberto! ¡No! 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 ¡Ey ya diablo! ¡El me llorne! ¡Me mame! ¡Acho tú eres tan mamón! ¡Ah! No te veas ¡La cara! ¡Ah! ¡Pero qué es esto? ¡Qué estilo! ¡Como con el manzaco a Michael! ¡Ah! ¡Agajao! ¡Cómo está esa! ¡Agajao por el lano! ¡Tenme! ¡Por el bocado! ¡Mer Roberto! ¡Déjame cogerte el lano! ¡Tenme lo que te cagas! ¡Ay! Alfredo, cámate por favor. Me metí en el hitbox de Giovanni y me partió. Ahí voy pa' el carajo. Loco, me están dejando a Jamel ahí. Tú estás dejando, dios mío. Este mamón. Me muerlo. Jamel tiene la yola. Ya vitillo en el stream, dímelo vitillo. ¿Qué es lo que hay ahí? Los cobertos te dejan. Él demuestra que tienes el mejor core que tú, dices. Esto no se escucha. Prende el... Prende el cosfaguetito. Esto no se escucha. Prende la voz. Toma. Hazaroso. Mira, mira, mira. Él da un smash de Woof. La chum va a comprar la E. Ese tipo. Eh, 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 eh. ¿Qué me va a ir? A mí yo vale hace unos bailes exóticos. Eh? Está craqueado. Está craqueado, cabrón. Está glitchado. Pa mí, que me cortamos, tío. Yo estoy aquí, lo que pasa es que estoy flageando. Lo sé lo sé. No para, yo estoy cagando por el televisor. Hey, hey, hey! Diablo, ¿cómo es que se llama? D.I. Coño, quede cuarto. Ya salí de los últimos. ¡Aaah! ¡Quítate eso, Joder! ¡Aaaaah! ¡Dial! ¡Cómo cielo! ¡No le pareció un Tommy, la llora! ¡Aaah! ¡Véalo eso, nada más! ¡Se parece que me lleno! ¡Aaah! Tanto tiro ¿Cómo? ¿Qué está pasando aquí? Trenan la voz, güey ¿Qué está pasando? Ay, chumara, ¿para qué coge y te lo quita? Acaba Ah, pero esta parte, loco, aquí no hay como 95 mapas ahí como es match Si, 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 si Acho, me pongo a Donkey Kong y te... ¿Quién tiene a Orion? Yo abajo ¿Yo abajo es Orion? Si ¿Qué está hombre? Hay piada de desconectar, güey Si coge que hay Dale por detrás, que está buenísimo por detrás Oye, el pelagüira Ay, me caigo Nadie muere, nadie muere Ay, diablo Cabrón, el martillo este no pega Ah, pero este me pega con el bow ese y me va a partir Decía Pero mato Ay, Dios mío Mira, ay, 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 Hadouken Mira cómo bailo con esta bola que el traspaso a cuatro Ese no cuenta, ese no cuenta Ese no cuenta Enjoy, tío Míralo, míralo Míralo, míralo Corte ¡Salo loco! ¡Diablo salí volando! ¡Ah, loquito! ¡Ah, tiene las trepidas! ¡Está guancho! ¡Caigarle encima! ¡Toma! ¡Vinieron a sacarme y se fue él! ¡Grabale para allá! ¡Toma! ¡Me cago en ti, Norman! ¡Shotdown! ¡Dame el shotdown! ¡Gol! ¡Diablo se jodió Giovanni! ¡Se moría! ¡Ay, ay! ¡Ey! ¡Yo no sé si es para arriba o para abajo lo que está haciendo este! ¡Pay, Giscavo! ¡Espera! ¡Ay! La... La batalla de los koers ¡Te lo comiste! ¡Con el alma! ¿Por qué no coge el alma? ¡Toma! ¡Mira, Pri! ¿Cómo voy a cancelar estos ataques? ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¡Diablo, Giovanni es más puerco, cabrón! ¡Buena, Giovanni! ¡Buena, Giovanni! ¡Yo puedo acercarlo! ¡No, c96! ¡No, c96! ¡Mir cyan! ¡No, jman! ¡Yo vengo! Heddy va a maté a Luz y le quita el shotdown ahí y juego. Eso cuenta por tres. Ah, la barquilla esta de ellos, ¿verdad? Te dijo barquilla. Y ya se ha unido con el Bowe. Toma, para ver Spike. Ah, puse. ¡Noooo! 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 ¡Acho! Jamble, prende esa voz. ¡Prende esa voz! ¡Ja! ¿Te habías que vienen los Bowe? ¡Ah, Pepinito! ¡Eh! ¡Ey! ¡A la misma parte, pero con otro laillado! ¡Tú, uno, brav! ¡Cabe ese micropene! Giovanni pesca el primer weapon. ¡Ja, ja, ja! Yo voy a pelear con Giovanni porque así aprendo. Mete. Está mordido, está mordido, estúpido. Está mordido, dice. No sé quién le habla, pero... Él sabe. Diablo. Diablo, es que si te llega a pillar, toma el sopa por por melón. Ay, qué cojones. Y ahora a puño. Qué carajo es esa bola, esa bola yo no la entiendo, esa bola está loca. Toma, toma. Este cabrón es más puerco. Sabía que iba a brincar. Dos contra uno, dice. Le quiero dar a todo el mundo. Diablo, está yo, vamos a puerco. Sí, 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 sí. Está molesto contigo. No. Me agaja, me agaja. Ha, me enjoree. No me enjoree. Jambel tiene mind game Dialota, yo voy a parar en detrás Pa' arriba, ay Dios mío Jambel es un impostor Toma, toma Mira, 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 mira a Lucy De hecho, Lucy está con 300% en match, loco, mátalo Dale pa' allá, tú también Jambel Jambel Ay, bendito, si yo le cogí el truco a la bola Era, martíllame Díaz, esto no tiene change, este torch es un bicho corto Ah, porque se puede mover ese aquí No, que he hecho down más fuerte Más alegro, cabrón El truco Por mi eres el cuasa, te coge Ay, me dieron la bola Mira, te salvó el pato este, homosexual Vamos Mira, es otra Roberto Vaya palitín de puñera Ia, pa' que te ponga Achó, deja ver si eso llega ya Te lucimos a cuirero Tú no ves que tú no peleas entre vecinos Date quieto, ve tú pa' allá Que vecino, ya siempre es falso No ves, eso ya Pasó Este, cacho, agájame este Toma Ay Si, así mi tío escribió Mi tío está en el coso Pero viste lo que me escribieron Lo de que si lo puedo hostiar Todo termino es trivial Yo no sé ni quién es I'm a host you, bro I'm a host you Ah, madre, güey Como es Que escuches a tus fans Diablo Te acaso Te vuelvo Si, si, el triángulo, el círculo Lo mismo Yo voy a tener loco Yo voy a tener loco Yo voy a tener loco Tiene a Jambal acelerado Se queda quieto ahí Papi, ese es un neutral game Es un neutral game Te está desconcentrando No le puedes Oh, no le puedes Oh, oh, oh ¿Qué? Oh, qué? Oye, pero qué pasa No estamos viendo, hermano Ahora se jodió Jambal tiene más vida que yo Yo no sé cómo hostear Cuando yo termino en el stream Quererse buscar más barras Más barras, perdón Quererse cómo tú hosteas en Twitch Cuando tú terminas en el stream Yo no sé I need a Twitch overlay, bro Pixel, please Come through Y ahora tú directas en el stream Tiraré un screenshot al stream Y le preguntan ¿Qué tú crees que hace falta? Acaben y maten Si, dejes estar jugando en el neutral Me cago en la madre Toma Oh Estás embajado Estás embajado Ahí, ahí A ping pong Acá llega la peste Estás como coberto Te jodió Oh Dos cogidas Dos cogidas Llegué tercero Estoy subiendo Sí Dieblo The comeback is real Llegó Michael ahora No te equivoques No hay wifi para nadie Cero lag Encojonado Dale, te viste Que hay par de gente molesta Como una riña Pero ¿qué pasa aquí? Oye, Amber Loco Que coja el mismo Dice Psss Ni me tocaste Bro ¡Probel! Ahora porque no empieza Te has cagao Aaaaaaah Aaaaaaah Y laggeando otra vez me cago en ti Y a la iola de nuevo Estoy laggeando, estoy quieto Dame la bola, es que si cojo la bola los parto a los 7 A los 7 los parto El laggeo, el laggeo Ataca solo mira Ahí ya Me cago en el pincho Pero di ahí Ahora es que Michael gana Mira la guinea me muerde ¿Donde caí? Toma Está hackeado Está duro, está duro Está dando ahí unos combazos Toma A ver ese laggeo de la bomba esta hijueputa Te penetro pa' arriba Uh Uh Vais de pa' vuelo a verra Vais de pa' vuelo a verra Vais de pa' vuelo a verra ¿Cuándo me le paro la Jambel y no me he dado? Diado, es que así te llevo a pillar Es pon protection Respeta Ay Bua Así está Qué hueco Sobreviví, te acabo el tú El medio donde se prende la cosa Ay, Dios mío Diablo, sabón Me salte de ahí, me cago en ti Un bailecito, Jambel Me diga la muñeca, no tengo huevo Diablo No te lloba, no Lloba, hago huevo con yo Toma Diablo se jodió Cargadito para que respete Ay Toma Con la cáscara del guineo No Ay, 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 ay Aguanta, aguanta Toma Chase, el pico Ah, perdió el momento Que de tercero trae Ah, pero que pasa aquí Que pasa aquí One be one boo One be one cuando quiera Bueno, que pasa aquí Tomoto Ah Que lo cambiaron Fría, ahora es el one be one, papá Ahí está, lo puse de hoy Me salí yo, Sancho A nadie A ustedes Yo estoy espectating a ustedes A esta gente Ay, que sin sin Ah, me salí, espérate, espérate, espérate No nos pienses Será juegón Ay, ay, ay El one be one No, papá Este one be one Me salí a mi Y me salió A la televisión Por la roncaera Que va con esta mierda Que puse mi Que puse... Estás cajao Ah, toma el post touch. El weapon es el mismo medio. Weapon. Muéldelo. Uy. Toma. Oh. Ah. ¡Dialo! ¡No le estás ni oscato a esa basura! ¡Ahí está! Lo tiene loco, lo tiene loco. ¡Eh! 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 Lo tiene María Viraira. ¡Toma! ¡Dialo! A mí me gusta como en este juego traspasan las cosas. ¡Eh! 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 ¡Oh! ¡Y llega de nuevo! ¡Toma! El ave Fini. La Dark es Fini. Y ya la humor explota. ¡Eh! Se está poniendo intenso esto. Y Yambel está más rojo, papi, que la sangre. ¡Ah! Se vuelve. ¡Fue el culo! ¡Ah! ¡Fue el culo! ¡Ah! ¡Fue el culo! 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 Eso es mío, dice. Ahora como jastra y saca candela en la nieve. ¡Ah! ¡Hö! No connetta, no connetta. ¡Hööö! ¡Häii! Esta cabrón, tío, es bello. Ahora dicen que hacen wade-dutch. Ya se acabo el match y nosotros viendo Que vuelto mamá Ya Jambal puede roncar Me harás bombes a mí para jugar Por lo todo el mundo Vamos a jugar, dale Voy a cambiar al avatar Fiu, que no tengo avatar Voy a comprar un chest Cuando Heyman cuesta 5400 Niga All the legend pack Vamos a ver cuánto cuesta Ahora Lucy se fue No sé, se salió del juego Ya te compraste los Adventure Time Ya te compraste los Adventure Time Ya te compraste los Adventure Time No sé, se salió del juego Triángulo Ocho valida Diablo Como 700 No sé, se salió del juego 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 Solo se salió del juego No sé, se salió del juego No sé, se salió del juego No sé No sé Voy a poner el juego Mi nombre es Yasuri, Yasuri, ya mene 3, 2, 1, brawl 3, 2, 1, brawl Eso tipo no sabe contar, contar muy rápido Tejame No vas a coger nada te dije Ya Ok Ok Rebota, rebota Me dio con la espada el caribelado y me hace eso porque yo no lo veo Ay Dios mío, cógelo para que tú veas Cógelo que va sin yo aquí Vale, está jodido, cabrón Tiene el televisor con los colores jodidos Ojo también Me da' Me da' Me da' Me da' Me da' Me da' Yo no me acuerdo mucho de Heim. El muñequito, pelo. Y más pelo, ¿a que tú? El Hombrelob, bueno. Ya lo yo, Wani me metió una clase sopa a pa. La chocupea. Voy a brincar a esta mamón. No, no, no. Diablo. ¿Cómo dicen? Toma, me morí yo. Porque el DJ de este juego no me asisten. Mira, Giovanni lo tengo de la hoja al lado. Y ya. Toma. No sé cómo Giovanni va a hacer el que ahí. Hacha. De todo, de todo ahí. Ya lo soltamos con el Kren. Toma. Toma. Toma por por. Toma. ¿O vas? Ahora Giovanni ha cogido los guantes de él. Toma, pescozón, suba el puño, para arriba. Toma, ay dios mío. Ah, por poco. Él dice que espada nada más. Mera, ¿qué tú haces? Ah, lequei. Toma. Toma. Tía, lo que embuste. Toma, ahí sí que se jodió. Ay, ahora sí. Sobrevive, señores. Tranquilo que todavía va a hacer 7 jump. Aluna Spike. Ay dios mío, se caga. Qué sapo. Toma, un guante. No. No. Alu, ya tienes King a Shein, man. No, 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 no. Esto se puso ya peposa, ay Dios mío. A ver, tiene que coger las tres maripositas. ¡Diablo! ¿Qué pasa? Fue el triker, pero si hijo, ahorita nos ha caído como siete veces. Ahí ya me trae un combazo de puño. ¡Diablo! 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 ¿Qué pasa aquí? ¡Ay! ¡Ay! ¡No seas mamabicho! ¡Hazme queso! ¡Hueciper! ¡Chupa madre! ¡Hueciper! ¡Toma! ¡Qué cojones! ¿Cómo si él no lo hiciera? ¡Giovanni! ¡Déjame quieto, maricón! ¡Ay! ¡Ay! ¡Chácate esa bola para arriba! ¡Ay Dios mío! ¡Te esclavo! ¡Qué cleca! ¡Qué cleca! ¡Ay! ¡Esta porquería, mira! ¡No me voy este, loco! ¡Mira me quito la bomba y todo este tipo! ¡Está hackeado! ¡Que van y tiene switch este! ¡Ah! ¡Que yo sepa, no! ¡Jum! ¡Eso llega acá abajo! ¡Pérate! ¡Ay Dios mío esto! ¡Ay! ¡No me puse un full crossover! ¡Que ospa acá! ¡Yo voy a ni caer este cabrón! ¡Este tipo, mam! ¡Pues qué pasa! ¡No me puedo hacer un misplay y caerse! ¡Me lo Praja! ¡Dejame leo a buscar un flay! ¡Ah! ¡No me voy a buscar un flay! ¡No me voy a despechar el caer del mandrito! ¡Qué pecado! ¡No me voy a despechar! ¡No me voy a buscar un flay! ¡No me voy a tirar un flay! ¡No me voy a regresar! ¡No me voy a salir! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Vas a jugar? Me para Si, jueguen Buen día Y, se fue Putin Ay, allí va con el Rayman 3, 2, 1 Crawl Se van a dar los madrasos Mira como vuela Jova Si Joder, tío Ey Sliding into your DMs Pisa bomba BR Para no dañar la palanca Pisa Pisa No Se empiezan a eliminar la gente Hmm Chamberl dice que se va a flores Toma Ya les voy por el siguiente Toma Un Deflinchó con la bomba este Ocho taquitos suave Si Que las hay de ir ahí, puñeta Si, pa' Deflinchó con la bomba No te lograx Joder, sales mejor metiéndote y tirándote por himpo Tírate Día diablo, mira como baila Día No, no, no te cagues ¿Qué? Jovelo es cated Sliding to your dms ¿Cuál tu carácter no es heavy? A leí Ajá, ¿quién perdió suerte? Ahí sabe Oh dios Yoba, MIIRA, Yoba tiene un jeco de barbaridad tío ¿Alguien? ¿Alguien? No, no No, no Vamos a matar el cual Y sigue vivo Tío, blotame tu, un colegio pescozón por esa nalga cabrón Esa es la táctica Me gusta la nada si te robé estos tiempos después de luego Mira, pero no lo sé, mira estos top tips ¿Cuáles son los últimos dos? ¿Eres los últimos dos? Ah, bobo Ah, me Ah Si, como hay algún baño engoara Tres, dos, uno ¡Ball! ¿Estás dandole like a una zorra? Cabezas ojadas a mi par Pela de martillo Pela de martillo Si estás prillo Toma Giovanni siempre la tiene conmigo Sí, ya nos mancó la manzana de Belén ¿De quién? ¿De Belén? De Belén La manzana es de Belén No 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 Debi Leo Jéro No Es ¡Arriba! Esta porquería de martillo Pues si yo me quiero salir de aquí para el conyo ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Diablo! ¡Diablo! ¡Ah! Oh my god Ayy Ay Giovanni Diablo Giovanni deja de spikear Hijo de puta Diablo este tol es mas porqueria No tiene combos a del cuadrado Con el martillo este Evo aguanta tu tonqueo Mera pero que Hijo este cabron de tol Para ser un diablo es mas porqueria Ahhhh Toma No 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 Hello Mira que paso que si Giovanni esta en el party chat El esta en el party chat lo que pasa es que no puede hablar por la noventa de dormir Dale Jambel Uhhh El esta man Brain ¡Brr! ¡Ay, bien, de ahí, de ahí! ... ... ... ... ... .. ... ... ¿Como es? Eh... Eh... Compraré un Lifan Cuando lo tiran 5 pesos te lo compras ¿Como es? Al parecer las Dynamax solo incrementarán los puntos de salud en el Pokémon No incrementan ninguna otra estadística ¿Como es? 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 ¿Pero y qué cojones? A las ratas, negra verá, que jada está, se me está moviendo, vaya afka, que puerco. Estaba comprando un skin, el cabrón de yo, por eso es. Ay, diablo, que pescó, son. ¿Pero qué pasa aquí, ejepeto? Ay, que no es jepeto. Ajo, el to. Que puerco. Que puerco. Esto no pone esta. Esto no pone esta. Cuidado. Cuidado, que embuste. Madre. 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 No, 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 no. Me voy a peguillar lo masacro Diablo Ah, el mandice, el mandice Ah no Ah no, está bien, tranquilo Me mato Ah no, creo que fuerte esta semana ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Ivuel Heyman ¿Sabes? Lo estás enseñando todo abajo jajaja como te da el tranque era el video loco si 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 es banging 3, 2, 1, FRAWL Dale para allá el teléfono Como gavete Te jodió Ay Dios mío Dios que me iba a tirar la Mira la cascadora Cabrón no se pegó Por qué Pero liao Seguimos en el aire tirando cosas a los locos Ay Deja la jodienda ya Como si los guantes esos Fueron muy queridos por el público Ay 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 Que mamagüevo Ah Veragüirini Déjame cogérmela Déjame hacer esto No Se llevó más hueco Toma Ay no se embutee no En mi mente En mi mente Yup Yup Malévolos music baby Malévolos music baby Está bien ahora puedo quedar Si si ya me morí Conte eso no me iba a salvar No tenía el otro brinco Toma Toma Si te la sembró en los pies cabrón La tenías en la bota pegada Toma Si te la sembró en los pies cabrón La tenías en la bota pegada Oye ya Todo Tira Quiere pelear a puños Nada más A ver si tú eres macho Al diablo se caíste de un mobility papi ¿Para que sigues poniendo el cuadrado? Ahhhh El baile de Del cangrejo Quijen de tabo Quijen de tabo Cogotazos En el aire que cabrón Me da morío Si Si Con la lanza si Eso tiene un cooldown Vamos a poner la lanza Tá Dejenme ganar alguno, porque me de 150 pesetitas. ¿Qué? La lanza. Sí, sí, se fue una lanza, yo sé. Tremenda parte de Final Destination toda plana, papi. Aquí sí que nos vamos a entrar a la madra, sobiéndolo. Pa' que se pongan bruto. De verdad ya hemos asistido todo bien. Mariano. Joder, Mariano. ¿Cómo dice? Campeando. Se cago encima, papá. Toma. Mérame ya, yo esponeando sin espon, pero de hecho me esponía yo. ¿Qué? ¿Qué? Fuerte esta cabrona. Ten ten best map. ¿Qué? Si te perdiste. Tío, vale me hizo un LULT con la espada, el cabrón. Esa cabrón tiene un hitbox, diablo, si te llambole más ambustero. Ahora no da por qué coger del piso. Me le pego a Giovanni para que me de. Se cago en... Se cago en ti. Ay no, zapato. Yo quise el failblood. Ya tomo el set. Un poco más pesco. Dale un spike. Tremendo, tremendo hallout. Ahora sí que sí. Por el melón. Por el melón. Tielo te la dejó caer. Ya, como quieren. Fui yo con los mind game. Trescientos IQ. IQ place. Ah, sorry. Que llame y leen Que llame Ah, un poco no toco la parte otra vez Apagalas todas y deja que ella Que llame Ha ha Do 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 El sospechoso El sospechosito Le metí para atrás que se cagó Ay, Giovanni lo tiró para arriba y me cogió el pendejo Que moja bicho Yo pensé que lo estaba haciendo para el frente Ese hey man es de una trampa Mira, cabrón Ay, mira, mira los dos parados unos al lado del otro Vamos a ver Toma No me cojas Voy con Pepe, lo pancho y lo quita en la nube De pancho Cabrón, porque la pantalla no se pega Deja las baterías Juego de mierda Mierda Deja de este Bombazo para abajo Diablo yo subí dándole el triángulo Mira que puercos Joder, tío Toma Diablo, pero si lo estaba dando Diablo, pero si lo estaba dando Partillazo Ay Partillo Spike Ah, choca Spike de Ibiza El diablo Tampita Te metes con los kiwi, pelu Tampita Tampita Lo podías escupiar ahí, joder Mira ese kriwu, como se pone desprieto Tampita Tampita O sea, ahí se jodió Vuela Gato Tampita El chumero, ese jico, berri cajrón Tampita Tampita Yo necesito pal wolf Yo necesito pal wolf Ah, se ha jodido. El Spike. El Spike. No. Nada más, mate a uno nada más. Y yo creo que fue a Ian Bell. Ah. Ah, estamos alertos. Caliente. Te voy a meter caliente. Ah, que vas a perder, Bobo. Dale. Ay, muñeca, coge. Vamos a jugar nomás. El pueblo pide 1v1. Si, le das a la X. Ya tengo. Ya tengo. Ah, mañana es la final de Pokémon Championship. Es una porquería este. Ay. Eso está bien grande allá atrás. Ay, no, 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 no. Aquí. Aquí lo que hay es perea. Ay, me jodí. Ay, me jodí. Ay, me jodí. Ay, me jodí. Claro que se vuelve 1v1. Dispara. Ay, me jodí. Ya hablo. Man, eres senda, maricón. Ya hablo. Yo iba pa' donde si me jodí, Alberto. Este cabrón de Giovanni va pa' atrás. Giovanni está campeando. No es lo que te va. ¿Eso es lo que te va? Esto fue un atraso. Llegan a pillar a la bomba por ahí. Me dio el erizo de mal. Ya. A mí me encanta como yo te estoy dando y tú puedes coger el arma. Yo entiendo este juego. Todos los ataques son un frame. A ver, carajo. Toma, respetado pa' abajo me fui. Me debías uno, perdeo. ¿Dónde te quedas? ¿Eso qué? Perde. Me mataste ahorita, cabrón. Me meto al menos que tiene vida. Le meto al menos que tiene vida. Bueno, si yo estoy peleando aquí, hace rato. Maricón. Me mataste, puerco. Toma, diablo. Toma. Toma sp動画. No, no, no. Hola, ¿eh? RAPID FIRE CONSIDENCIADOR Tial, este juego tiene un HECOVERY de hostia Este juego, este juego le pusieron los HECOVERY de KILBI En todos los brinquitos, más el coso de él Llegó, llegó, fe Giovanni está velando a que tú le des Toma Giovanni está la loco por dentro de un sopapo, eh Mira, ay, mira, acechando Ay, Dios mío, te coge Ah Soltaste el weapon, ah Soltaste la bomba, ah Por coger la bomba te comió el joyo Estilé con los collos Ya, la madre vaya con esos 3 KO que yo hice aquí No 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 voy a dejar deлена por las canciones... Mas voy a dejar deראischerlo yo y ustedes es el texto que son show